¿Qué es un diagrama de fases y para qué nos sirve? Apréndelo en este video. Un diagrama de fases básicamente nos indica el estado de agregación fundamental que tiene una sustancia, es decir, si es sólida, líquida o gaseosa, dependiendo de la temperatura y de la presión a la que se encuentre. Para indicar la forma que adoptan estos gráficos, los diagramas de fases, miremos lo siguiente. Estoy distinguiendo con tres colores, tres tramos principales que tienen un diagrama de fases. Cualquier punto sobre esta línea roja nos va a indicar que la sustancia está tanto en estado sólido como en estado líquido. Cualquier punto sobre esta línea negra, como el que indico acá, nos indica que la sustancia va a estar a la vez en estado líquido y gaseoso, y cualquier punto sobre esta línea verde nos va a indicar que la sustancia está tanto en estado sólido como en estado gaseoso. En otras palabras, todo punto sobre la línea roja nos indica puntos de fusión o de solidificación, cualquier punto sobre esta línea negra nos indica puntos de ebullición o de condensación, y cualquier punto sobre esta línea verde nos indican puntos de sublimación, haciendo relación a los diferentes cambios de estado que puede experimentar una sustancia. Dos puntos muy importantes en los diagramas de fases. El punto triple, que estoy indicando acá, que es un punto donde convergen los tres tramos, este rojo, el negro y el verde, y es un punto, además, en donde hay un equilibrio sólido-líquido-gas, es decir, cuando una sustancia está en su punto triple, a cierta temperatura y a cierta presión, está a la vez en estado sólido, líquido y gaseoso. Y un último punto denominado punto crítico, lo localizamos en todo el extremo derecho, y además la temperatura y la presión en la que se encuentra el punto crítico de una sustancia, se denominan respectivamente temperatura crítica y presión crítica, las podemos abreviar como TC y PC respectivamente. Finalmente, estas tres líneas, estos tres tramos, nos separa el gráfico en tres zonas. La zona del estado sólido, la podemos ubicar acá al lado izquierdo del gráfico, una zona intermedia que representa el estado líquido, y esta zona de este lado, que representa el estado gaseoso. Diversos problemas se pueden resolver entonces con estos diagramas, principalmente, determinar el estado de agregación de una sustancia, dependiendo de su temperatura y presión, ubicamos en qué zona cae el punto, para saber si la sustancia está sólida, líquida o gaseosa, a las condiciones que nos den. También podríamos representar cambios de estado, a presión constante, cambios que podrían representarse con líneas horizontales, aumentando temperatura o disminuyendo, o cambios de estado que podrían representarse con líneas, por ejemplo, verticales, disminuyendo presión, o aumentando presión a una temperatura constante. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos. ¡Gracias!